el Tom Collins. Refrescante cóctel clásico que todo bartender debe saber preparar y si no eres bartender hoy vas a aprender un cóctel muy sabroso. Comenzamos sirviendo gin once y media hacia una coctelera. Tradicionalmente se usa la gin tipo Old Tom pero si no tienes como yo puedes usar la gin de tu preferencia. En el tope del digger vamos a exprimir un limón hasta tres cuartos de onza. Jarabe simple o azúcar líquida para la parte dulce vamos a servir media onza. Colocamos hielo en la coctelera y agitamos. Ahora llenamos un vaso alto previamente frío con hielo. Antes de servir el cóctel vamos a agregar aproximadamente tres cuartos de onza de agua con gas o soda para luego doble colar el cóctel hacia el vaso y con un palillo atravesamos cereza y limón para la decoración. Y aquí lo tenemos que guapura de cóctel hay muchos bartenders que hacen esta receta sin agitar colocando los ingredientes dentro de un vaso y listo. Y a mí en particular me gusta agitarlo más en coctelera para unificar mejor los ingredientes y darle un poco más de agua y aire. Déjame abajo en los comentarios qué te ha parecido este gran cóctel.